Los relatos de Tonanzi. Te invito a conocer el valor de nuestra identidad. Ximocuitlacuimotlacayo, pampeyén motiopa. Cuida tu cuerpo, que es tu templo. En el náhuatl, es común que algunos significados se definan en forma indirecta usando símiles. Este 5 de junio, vota así. Vota por Tony Gally, gobernador. Puebla en igualdad.